El Departamento de Salud de California lanzó una alerta por el dramático aumento de los casos de septicemia en el estado. El incremento comenzó con la pandemia de COVID y aún persiste de manera alarmante. Y lo más preocupante es que la mayoría de los casos se registran en hospitales, como nos dice Socorro Cruz, desde Los Ángeles. El próximo 28 de febrero, el gobernador de California hará oficial que el estado ya no está bajo emergencia por el COVID-19. Sin embargo, el Departamento de Salud Estatal dio a conocer que existe otra amenaza que avanza silenciosamente, la sepsis o septicemia. Viene siendo una respuesta del cuerpo después de una infección de hongo, bacterial, de virus o parásito también. ¿Puede ser mortal esta condición? Claro, puede afectar cualquier órgano, primariamente el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado también. El reporte estatal muestra que los casos de septicemia adquirida en hospitales aumentó más del 46% desde que comenzó la pandemia. Y el 40% de los que fallecieron por esta condición fueron diagnosticados con COVID. El COVID es un virus que ocasiona infección y puede provocar sepsis. Los síntomas son literalmente los mismos. Lamentablemente no existe una prueba como la del COVID para detectarla. Él nos dice que muchos llegan a hacerse la prueba de COVID pensando que están contagiados y puede tratarse de sepsis, que en todo el país, dicen los CDC, mata a más personas anualmente que el cáncer de mama, el VIH y la sobredosis de opioides combinados. Niños, adultos, gente más ya de tercera edad, esto le puede afectar a cualquier persona. Por eso en Pensilvania y Nueva York comenzaron un nuevo protocolo para combatir la sepsis. La pandemia pudo haber desviado la atención de otro tipo de infecciones y ahora usan registros médicos electrónicos para alertar de pacientes que podrían adquirirla y un trabajo estandarizado para quienes la sufren. Las recetas de antibióticos son cruciales en estos casos. Los médicos describen a la sepsis como difícil de detectar pero fácil de tratar en sus primeras etapas. Aseguran que se pueden evitar muchas muertes si los familiares de los pacientes que los conocen bien alertan a los doctores de cambios bruscos. En su comportamiento. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.